Saludos Apuesto que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto, que me odias Y que te perdone amor por tus tonteras Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna ¡Oyeme! ¡Grabaste muy bien, no es que voy a decirte! Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni esa forma de quererme Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Y eso es cierto, chiquitita Un saludo ya para todos mis amigos de Facebook Y no se olviden de darle like si les gusta Eso, believe it, nadie, nadie, KIRTU Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna Oye, grábate muy bien con que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos ni tu boca en esa forma de quererte Nadie, 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 absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Y claro que sí, quedó esta bonita canción Para todos aquellos enamorados, claro que sí Un saludo muy grande y un fuerte abrazo Un saludo muy grande y un fuerte abrazo